Estar así, contigo en silencio, para escuchar el roce de la piel, con todo el tiempo dejando que los puntos de luz recorran mis caricias. Ya escuchar en tu querido voz, ya escuchar en tu querido voz, ya escuchar, ya escuchar, ya escuchar, ya escuchar, ya escuchar. Ando pues, en busca de interés, ya llegaste al grado 33, La cerveza se volvió un escocés, da la pata, una forma de actidez con la mano. ¿Quién está? Deposada, complete. Ponte la pistola de recuerdo, siempre tenemos la llave de nuevo. Ponte la pistola de recuerdo, porque nos dijiste, poco más, a tu tiempo. La mente la espalda, con un enlace, ¿Quién está? Estoy aquí. ¿Quién está? Todo, 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 todo. Black participa. No. ¡Gracias! 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 amor. Bueno, no precisamente el amor. No. Es que no, lo quiero disfrazar, no los quiero asultar para que no se vayan. Todavía no, todavía no les digas. Ok, pues miren, vamos a empezar con este encabezado mío que ya saben que por ahí se los había escrito. No, no es cierto, la verdad es que el día de hoy tenemos un temazo fabuloso que ya saben como cada mes con nuestra queridísima Fanny que ya es de la casa, nuestra terapeuta consentida, hermosa, chula, preciosa. Sí, fiu, fiu. Y que aparte el día de hoy también viene un súper invitado de lujo. Con nosotros el día de hoy presente aquí con ustedes nuestro psicólogo Diego, Diego Serrano. Bienvenido, Diego. Qué bonito nombre. Sí. Apto, apto para mí. Sí, la verdad es que sí me gusta ese nombre mucho. Bueno, chicos, ¿cómo están? Con mucho calor. Muy bien, sí, acalorados bastante. No quiero asustar a la familia disfuncional, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ok, el día de hoy traemos un tema, sí vamos a hablar del amor, pero bueno, vamos a hablarles un poquito más de del amor en en como lo estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Vamos a ver, a ver, hablar de la necesidad compulsiva de que alguien nos ame. Eso. Eso, eso vamos a ver. Qué fuerte, qué fuerte es eso, porque de repente cuando pasan esas cosas, no quiero hablar. No es cierto. Porque digo tonteras, no, no es cierto. Chicos, pues, me da muchísimo gusto el día de hoy volverlos a tener aquí y con este temazo de la dependencia, ¿no? O sea, de esa necesidad compulsiva de amar o ser amado, más bien de ser amado, ¿no? Bueno, me gustaría saber y empezar como, ¿qué es la necesidad y la compulsión? ¿De dónde deriva? ¿Cómo está eso? Exacto. Sí, pues para hablar de este tema, que básicamente es la dependencia, tenemos que hablar de lo que es una necesidad, ¿no? De en realidad, ¿qué es una necesidad para nosotros o qué tendría que ser? Eh, en cuestión de, eh, como concepto, necesidad es algo, una carencia, una carencia, pero básicamente esa carencia es indispensable para nuestro bienestar. Entonces, cuando yo tengo esa necesidad de que alguien me ame, pues la verdad es que no es real, ¿no? Por eso decía Edith, no es este, no, no vamos a hablar como tal del amor como lo conocemos, sino porque no es real, o sea, nosotros no necesitaríamos que alguien nos ame para tener un bienestar emocional, ¿no, Fanny? Así es, pero bueno, seamos un poquito más realistas, ¿no? La realidad. Qué miedo. Como se vive en realidad el proceso de estar enamorado de alguien, sentir esa necesidad de sentirme amado, tal cual como dice el tema, es algo que si yo creo que si no tengo una pareja o si yo no estoy con alguien, no valgo, ¿no? Exacto. Es la idea que tenemos. Exactamente. Entonces, creo que el otro me da el bienestar, creo que si yo estoy con alguien, porque obviamente tiene que ser alguien que yo quiera, ¿no? O sea, con sus ciertas características, si no, no quiero. Entonces, si yo estoy con esa persona que creo, que amo, me voy a sentir bien, pero no solamente eso, tiene que hacer lo que yo quiera. Ok. ¿No? Es un pensamiento que nos dice cómo debe de ser la persona para yo poder estar con ella y si hace lo que yo quiero, pienso que sí me ama. ¿Y si no? Pues no, no te estás adaptando a lo que se supone que me tienes que dar. Sí, qué miedo. Ahora entiendo por qué estoy sola. Pero como dice Jonathan, es también la parte de una necesidad. Bueno, pero eso es específico en cuestión solo pareja o la compulsión de ser amado también es de de familia, de papás, de hermanos, de amigos, ¿no? Exacto. De amigos, ¿no? De amigos, de... O sea, esa necesidad la proyectamos hacia una persona. Ok. O sea, no necesariamente de la pareja, prácticamente termina en la pareja, ¿no? Pero sí sabemos quién es, tenemos esa necesidad de que alguien nos ame. O sea, no importa si es el panadero, no importa si es mi amigo, no importa si... Solamente necesito ser amado. O sea, el problema no es como tal el amor. Ok. El amor como socialmente nos hicieron pensar o nos dijeron que tenía que ser, que ahí está otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo me dijeron que me tenían que amar? Ajá. Pero solamente es eso, sino yo tengo esa necesidad, no importa si es de mi pareja, no importa si es de mi mamá, no importa si es de mi amigo, no importa... Porque a veces vamos a llegar ahorita al tema de los celos, por ejemplo, ¿no? Ok. Y ya vemos quiénes celamos hasta a los amigos. Sí. ¿No? No solamente a la pareja. O sea, cuando yo tengo esa necesidad compulsiva y yo quiero ese amor exclusivo, no solamente es de mi pareja, ¿no? Yo celo hasta... Es más, celo hasta al perro. O sea, porque ya le ladra más a Fanny y yo digo, pues, ¿por qué le ladra a Fanny si el perro es mío, no? O sea, ¿por qué le hace más fiesta a Fanny? El celo, ¿no? Entonces, pues, ahorita que ya vamos a tocar ese tema también, es complicado. Vamos a hablar un poquito de la obsesión, ¿no? Ajá. Exactamente. Desarrollar, ¿no? Que es... Porque decíamos, el problema no es el amor, no es amar, no es que nos amen, sino la necesidad compulsiva. Que viene siendo como una dependencia total a sentir eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que, entre comillas, te enseñan que es el amor. Exacto. Es que más bien lo derivan como, bueno, no sé, ¿verdad? Eso es solo una opinión personal, que es una cuestión en la que de raíz traes que ser amado es que te pongan toda la atención del mundo, ¿no? O sea, totalmente así, 24, 7, 365, ¿no? Que viva el otro para ti. Exactamente. O tú vivir para el otro también. Exacto. Y entonces, pues, obviamente crees con ese patrón y crees que todo mundo debe de hacer eso porque si no lo hace, como tal, no te ama. ¿No? Pero es un constructo. Ya ven, yo sí los amaba. Pero es un constructo social. O sea, solamente es lo que te dijeron que tenía que ser, pero no es real. Ay, es que esto es un tema complicado, ¿no? Realmente las condiciones en las que vivimos hoy en la actualidad y también digo que ya traemos nuestras raíces, nuestras culturas, nuestro todo arraigado, ya se basa como en ese patrón, ¿no? Así es. Todo lo que está fuera de eso, o sea, todo lo que está fuera de esa idea de amor que te dijeron que tenía que ser, eso es lo anormal, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, ahorita ya vamos a hablar un poquito. Quiero que primero, Fanny, nos platique un poquito de cómo llegamos a la compulsión. Exacto. Bueno, primero tendríamos que estar en la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Es un pensamiento que es constante. O sea, todo el tiempo... Hay mucha gente que dice, es que yo, o sea, sí me puedo enfocar en cosas, pero no dejo de pensar. Tú puedes estar en tus actividades, pero ahorita todos los tres, ¿no? Estamos aquí, pero tal vez nuestra mente está en otra cosa, pensando otras cosas. Entonces, la obsesión es un pensamiento que es constante. O sea, no lo paras. Está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay un momento en donde ese pensamiento, porque esa energía, la lleva a la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Cuando nosotros tenemos un pensamiento, hay una guerra interna. Ese pensamiento nos permite entrar en la parte del sí y no. O sea, te da permiso, pero también te detiene. La compulsión es ese pensamiento que ha sido constante, que te lleva hasta el momento de hacer el acto. O sea, toda tu energía la basa en hacer el acto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ya no solamente antes de llegar a una necesidad compulsiva, o sea, ya a tal cual llevarlo al acto, primero estás pensando todo el tiempo, ¿no? De hecho, estábamos hablando del tema que es ya como una necesidad, se convierte en una adicción cuando ya es una necesidad compulsiva, en una dependencia. Y de hecho, no es casualidad que las etapas de la adicción como tal, bueno, todo el mundo conoce las adicciones en las sustancias. Ok, sí. Y de hecho, las etapas de la adicción de sustancias tienen nombres del enamoramiento, ¿no? ¿En serio? O sea, no es casualidad que las etapas se llamen enamoramiento, luna de miel, desilusión, ¿sí? O sea, tiene que ver con el amor. Entonces, no es casualidad, ¿no? O sea, es porque así funciona el amor como tal. Esa necesidad que se convierte en obsesiva, compulsiva, o sea, mis pensamientos y mis actos, todo está enfocado, toda mi energía está enfocada en esa necesidad de que el otro me ame, que el otro me demuestre el amor. Digo, como te decía, es un constructo, ¿no? Como me dijeron. Y yo decía, bueno, también pienso que ahí es un, hay un ojo muy, o un paréntesis muy, muy estrecho en el saber cómo está el, que yo crea que es amor y que es una obsesión. Porque a veces pensamos, ay, güey, lo pienso todo el tiempo, todo el día y qué romántico, ¿no, güey? Pero, o sea, realmente no sabes si a lo mejor es obsesión, o sea, pensarlo, 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 porque sí hay como una estrecha capa muy, ¿no? Exacto. De saber cuándo es obsesivo y es, en realidad, ¿lo piensas de amor o...? Es que lo que pasa, no sé tú qué piensas ahí, Fanny, lo que pasa es que no sabes en qué momento cruzas esa línea. Ok. O sea, es una línea, tú lo mencionabas, tan delgada, y aparte lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, yo como hombre, a lo mejor es desde otra parte, pero les voy a hablar desde la parte de la mujer. O sea, yo como tu novio, te digo ahorita, oye, ¿sabes qué, Edith? Cuando llegues a tu casa, me mandas un mensaje. Ya me voy a meter, ya, 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 ya me voy a ir de lleno a eso, ¿no? Entonces, te digo, oye, Edith, me mandas un mensaje, ¿no? Cuando llegues, y sí, y ahorita te digo, ¿y qué estás haciendo, no? Y te veo en el teléfono y te digo, y te mando un mensaje, oye, Edith, ¿y por qué no me hablas si estás en el teléfono, no? Es que quiero saber que estás bien. Entonces, tu idea social o tus amigas te van a decir, güey, pues qué poca madre, este güey... Perdón por las gracias. Oye, este Diego te quiere un buen, pues está al pendiente de ti, ¿no? O sea, te está diciendo que, a ver, ya tienes tres horas que no le escribes, no te pasó algo. Sí, ¿no? Está preocupado. Cuando llegues a tu casa me escribes, ¿no? Y a las once de la noche, digo, yo he escuchado mucha gente, tengo pacientes. Once de la noche, ¿qué haces? Este, a ver, ta, 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 ¿y por qué estás conectada? ¿Con quién estás hablando? O sea, no es cierto, o sea, no me estoy preocupando por ti, ¿no? No. Quiero controlarte, quiero saber qué estás haciendo, quiero saber que no te saliste después de que me dejaste de ver con tus amigas, que no estás con otro cabrón, que no es cierto. No hablas con alguien más, que no soy yo. Exacto. ¿Por qué estás en línea y no me mandas un mensaje? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién es más importante que yo, no? Sí, es que como tú bien lo decías, esa estrecha, o sea, que línea que hay entre la obsesión y el amor, es muy difícil quizás, como tú lo dices, de detectar cuando pasas de una etapa a otra o brincas esa línea o la rompes, ¿no? Porque como tal, digo, eso llega a pasar incluso hasta en la misma familia, o sea, que llegas a tener a alguien obsesivamente y hasta tu propia familia te puede decir, ay, güey, pues es que te quiere, ¿no? Se preocupa por ti, ¿por qué eres así? Sí, o sea, los mismos, las mismas personas con las que tú te involucras en un círculo familiar que deberían como de apoyarte o detectar que no es correcto, es el mismo patrón, o sea, se repite, ¿no? Y es como, ay, ¿por qué haces eso? O sea, pues si es buen chico, este, pues se preocupa por ti, si no te estuviera molestando, No te quiere. Ajá, quisieras que estuviera ahí. Y así como de, no manches, ¿no? Si no tiene interés por ti, por eso no te habla, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Que sí, como tal, lo puedas detectar en cuestión de, bueno, ¿en qué momento se rompe esa línea? Es que incluso cuando empiezas la relación, el enamoramiento está con todos, así estás pensando todo el tiempo en el otro, ¿no? Ajá, es normal. Pero hay veces que, pues obviamente tienes que trabajar, tienes que a lo mejor resolver problemas, y entonces llega el otro y te dice, oye, ¿pensaste en mí? Ajá. Y por quedar bien, nosotros le decimos sí, cuando en realidad no, ¿no? No le puedo decir no al otro porque se va a ofender. Y es como, no mames, ¿cómo no pudiste estar pensando en mí, no? Sí. Y aparte eso es algo que les molesta, ¿no? O sea, cuando les dices, no, es como, ah, así, no le importa, ¿sí o no? Sí. Porque de repente me ha tocado ser como del otro lado a mí, justo, pero es que yo lo veo en la forma en que a mí me molesta mucho que me hostigue, mucho, mucho. Es así como, si ya es como un fastidio constante de qué estás haciendo, cómo estás, o esas cosas, es algo así que me pone de mala. Entonces, eso también me ha provocado como no estar como con alguien porque me fastidia rápido, ¿no? Pero sí he visto, o sea, esa necesidad de que si no, a veces yo hago muchísimas cosas y es como si no pudiera como atender o hablarle y decirle, ¿cómo estás? Buenos días, ¿yo qué chingado sé? No es porque no quieras, ¿no? Estás ocupado haciendo tus actividades. Es como no, no tienes como atención, ¿no? Entonces, eso está feo. Porque va en, o sea, está en contra de lo que te dijeron que tenía que ser. Pues sí, exactamente. O sea, tú estás, a lo mejor tú vives con tu pareja un amor maduro, un amor en libertad, como tendría que ser, de, güey, yo hago mis cosas, a ver, yo me paro a las cinco de la mañana, me voy a correr, regreso, me baño, no te mando un mensaje porque a lo mejor tú estás durmiendo, me voy a trabajar y hasta la hora que me desocupo un poquito, tengo un paciente entre uno y otro, te mando un mensaje, ¿no? Y tú estás también en tu pedo, ¿no? Haces tus cosas, a las nueve de la noche podemos vernos, ¿no? A las nueve que yo ya terminé de hacer mis cosas, que terminé de ocuparme en mí y tú terminaste de ocuparte en ti, entonces ya nos vemos y de las nueve a las once a lo mejor nos la pasamos muy chingón y ya, compartimos eso solamente el lunes y no nos vemos hasta el sábado, pero eso está fuera de lo que debería de ser. De lo que creemos que es el amor. De lo que creemos que es el amor. Sí, 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 es que es muy difícil, ¿no? Porque cuando ya tienes como muy arraigado algo, o sea, como tal, que es así como el patrón que debes de seguir, o sea, romperlo es difícil. Exacto. ¿No? Porque pues de eso vienes, eso es lo que siempre ves, eso es lo que haces. Lo que conoces. Exactamente. Es una idealización. Y aparte es literal lo de los mueganitos, cuando quieres salirte de la bolita de mueganos y romper, es que los mueganos se te echan encima y es de repente la duda de decir, pues, ¿y si será lo correcto? A lo mejor si está mal, ¿no? Ajá. Y es como, no lo puedo romper, y es muy difícil, digo, sí, entiendo, saber cuando eres así como, si es lo bueno o lo malo, porque siempre he creído como que lo bueno y lo malo no existe, porque quizás lo bueno para mí sea malo para ti, pero para mí es bueno, y quizás lo bueno para ti, para mí no. Exacto. Y solo es como la perspectiva de cada quien, ¿no? Ajá. ¿O no? En el sistema de creencias tenemos la división, todos, ¿no? Culturalmente alejamos, separamos todo, o sea, lo bueno y lo malo, pero también está basado en un constructo. Por ejemplo, para mí es bueno, o en esta parte otra vez del amor, para mí alguien que me ama significa que tiene que estar cuando yo quiero, ¿no? En mi idea de amor, puede ser. Bueno, en la tuya, en la mía y en la de todos, ¿no? Sí, porque tú quieres que la gente está cuando tú quieres, no cuando puede estar el otro, o cuando quiero estar, y la realidad es que a veces es. Y la realidad. Ya empezaron a aventarse. Ya empezó. Desde antes lo habíamos planeado y ya empezó. Ahí te hablan, ahí te hablan. No, sí, y la realidad es que, pues uno está cuando puede, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tus cosas y aún así te empiezas a, de alguna manera, a presionar porque hay una presión interna. O sea, cada uno de nosotros tenemos una presión interna que aunque a lo mejor no te esté diciendo nada al otro, tú ya sientes la presión de chin, me va a decir chin, me va a hacer chin esto, chin el otro, ¿no? Y ella está esa presión. Entonces, en nuestro constructo sí es, separamos eso. O sea, sí hay un sistema de creencias que nos dice qué es bueno y qué es malo. ¿Quién sí me ama y quién no me ama? Hace rato hablábamos de eso, ¿no? De que tú no te puedes conectar con otras personas si no tienen parecido a lo que tú conoces. Exactamente. ¿No lo ves? Ya nos vamos a ir leyendo con eso, entonces. Sí, ya, ya dale. Ya entramos. Ya entramos, exactamente. Ok. No, pues continúa. No, quería saber si ya... Ya lo sacaste, ¿no? Pues ya, ya dale, ya lo dijiste, escúpelo. Me decía el otro día, este, en un curso que ayer exactamente estábamos y nos decían, no se pueden enamorar de otras, de otra cosa. O sea, la envoltura es distinta, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? Exacto. Mirando al infinito. Sí. Qué bueno que no todo el mundo me puede ver. Solo los que están ahí conectados. Pues es que eso es literalmente algo... Justo por eso pregunté hace rato lo de la diferencia, ¿no? Mira, yo voy a hablar algo, que un día le conté a Fanny y ya lo dijo. No, no es cierto. Ah, lo que me contaste la otra vez, ¿no? Cuando me invitaste. Ah, ya. Ya, tú también, no le descuerdas. Bueno, yo, en ese aspecto, soy como medio extraña, pero era lo que te decía, sí, es como que te cuesta trabajo romper patrones, porque justamente yo salí un tiempo con alguien que me parecía así como que cubría todas las expectativas del mundo, en mi mundo, obviamente. Las tuyas. Sí, claro. Y yo decía, güey, ya. El hombre perfecto, ¿no? El príncipe azul. Pero me cagaba algo. O sea, me cagaba que no coincidiéramos en tiempo, porque las veces que yo sacrificaba como mi tiempo para poder verlo, era así como de, sí, sí, todo lo planeamos, y justo, o sea, como tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, o sea, me canceló el mero día. Y eso me cagaba así, horrores. Pues decía, güey, pues si yo sacrifico, o sea, como mi tiempo, ¿por qué no puede hacerlo él? O sea, cara. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? Entonces le dije, no más, güey. ¿Por qué tendría que hacerlo? Ahora, como bien dices tú, yo sacrifico, o sea, cuando yo creo que sacrifico algo por alguien, me debe de pagar. Ahí está. Oh. El sacrificio. Eres buena. Eres buena. Te tienen que pagar. Pues sí, pero nunca me pagó, me debes. Pero no tenía por qué. Eso tú lo pensabas. Él no. Ah. Ese era tu pedo si cambiabas tus cosas, ¿no? Era tu decisión y tú te tenías que hacer responsable de esa decisión que tomaste. No ir. A veces es que eso es lo que cuesta, entonces es así como de, no es que lo quisiera controlar, nunca quise eso. Solamente querías que él hiciera lo que tú necesitabas. O lo que tú hacías. No, Diego. No hagas eso, Diego, que estamos entrando aquí en las confesiones y ¿quién me vas a mandar a comerciales? Ya ves, por eso les dije, ya íbamos a empezar de yéndole. Está bien. Bueno, solo era la introducción. Váyanse rápido, corriendo familia disfuncional, ya saben, por el lápiz y por el cuadernillo, porque esto se va a poner muy interesante regresando del corte. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. No, 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 no. No, 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 no. No puedo vivir en un momento más teniendo que soportar el rezar solo por ti y el cambiar de flujo en mí. No puedo vivir entre paredes. No puedo vivir entre paredes. No puedo vivir entre paredes. No puedo vivir, ven, déjame salir. Necesito en análisis. No puedo vivir entre paredes. No puedo vivir. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hablar un poquito de esa parte de las heridas que tenemos. Muchos de nosotros desconocemos cómo lo hacemos, ¿no? Ni siquiera lo notamos. No sabes, no sabes de... O sea, ni siquiera notas que lo haces, ¿no? Tú acabas de decir, yo mismo hago, yo mismo provoco que esta idea se cumpla, ¿no? Es una idea de abandono, una idea de rechazo, una idea de traición, ¿no? En mi caso. Entonces, como eso lo conocí yo cuando era niño, ¿no? A mí alguien me traicionó, mi mamá me traicionó, y entonces yo crecí con eso, ¿no? Entonces, inconscientemente, yo busco la traición en las personas. Y entonces, aunque yo digo que no me gusta, yo lo provoco, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi dosis, esa es mi necesidad, ¿vale? Les voy a platicar un poquito. Yo estoy especializándome en adicciones, trabajo en adicciones, y este pedo de la necesidad compulsiva de que me amen es una dependencia, ¿no? Es una adicción. Entonces, hay centros de readaptación, hay centros de atención psicológica, hay muchos lugares en donde se atienden las adicciones a las sustancias, ¿no? Actualmente, en el DSM-5 ya hay atención al juego, ¿no? Ya está todo en el juego y todo eso. Pero no hay un lugar donde te digan, güey, eres adicto a que te traten mal, cabrón, ¿no? O sea, bueno, eres adicto al amor. Al amor, a tu idea de amor. Eres adicto a tu idea de amor, o sea, eres adicto a que te estén haciendo sufrir, ¿no? Según tú, porque nadie te hace sufrir, tú solito eres el que te pones para sufrir. Pero entonces, te decía, cuando tú es un patrón, ¿cómo se crea una adicción? Hay varias etapas, entonces en el amor es lo mismo, ¿no? En el amor es algo que practicas, que se va convirtiendo en un hábito, un acto repetitivo que se convierte en un hábito, y ese hábito, decías hace rato, no sabes en el momento en que cruza la línea, y ese hábito se convierte en una necesidad, ¿vale? Entonces, en el momento en que tú y yo somos novios, Edith, no, era broma, ¿no? Tú y yo somos novios, ¿va? Y entonces... No sabes la que te espera, pero está bien. No, no sabes la que te esperas tú. No, bueno, entonces tú y yo somos novios, ¿no? Y entonces, mi hábito es de estarte... Ah, yo creí que ya nos íbamos a ir al comercial. Entonces, yo, mi hábito es de estarte chingando, celando, ¿no? Entonces, a lo mejor tú no, ¿no? Pero yo te empiezo a decir, oye, Edith, a ver, este, ¿a dónde vas al pinche programa con este cabrón que yo ni conozco? ¿Por qué no me llevas, no? Ok. Y entonces, es una etapa de experimentación, o sea, tú empiezas a experimentar esas cosas conmigo y hay una línea en que tú dices, a ver, cabrón, yo no tengo por qué darte explicaciones y nos vemos. Bye. La brincaste. Pero si lo permites la primera vez, se va a convertir en hábito. Entonces, esto... Quiero explicarte cómo llegas a la dependencia, a esta pinche relación tóxica de la que tanto se habla, ¿no? Ahorita en las redes sociales. Entonces, yo te digo, oye, Edith, a ver, ¿por qué te vas? A ver, ¿qué haces? A ver, dame tu teléfono, ¿con quién hablas? Este, a ver, elimíname del Facebook a todos estos cabrones. Es la experimentación, estamos en el... Hasta dónde llegas, ¿no? Hasta dónde me permites entrar. Exacto. Entonces, estamos en el... Damos cada quien. Sí, sí, sí. Lo permites, lo brincamos, se convierte en un hábito, ¿va? Acto repetitivo que se convierte en un hábito. Entonces, ya es habitual, para ti ya es normal que yo te haga todas esas cosas, ¿va? Cuando deja, cuando pasa del hábito a que ya es una dependencia, o sea, tú ya vas a necesitar eso. Ya te vas a sacar de onda si no te dice, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, yo estoy así como... Porque eso hace la costumbre, ¿no? Lo necesitas. Lo necesitas. Así se vuelve uno adicto, ¿no? Se vuelve adicto. Empiezas a necesitar de eso. Ahí tengo una adicción, lo necesito. Sí. Ay, los dos, sí. Exacto. Es que sí pasa así. Y entonces, ya después me dejas, según tú, porque dices, a ver, ya la chingada, estoy harto de este cabrón, da, da. Pero tú ya te quedaste con el hábito. Entonces, vas a buscar a alguien que tenga las mismas características. Si no, ya no te quiere. O sea, ya, si no, deja de hacer esos actos, ya es así como de, ah, chinga, ¿por qué ya no me dice? Ya no me quiere, seguramente ya está con alguien, ya está saliendo con otra. Entonces, ya empiezas porque te acostumbraste de alguna manera, o tu pensamiento también se adaptó la estructura a su manera de él. Entonces, ya aunque conozcas a un chavo, vamos a ponerlo así, ¿no? Que no tenga esa estructura, tú vas a hacer actos para que él haga esa estructura contigo. Así es. Entonces, va a llegar el cabrón este... Es el primer programa en el que no hablo tanto. Va a llegar este hombre maravilloso, el hombre de tu vida, que a lo mejor va a ser el hombre que te iba a hacer feliz, que te iba a dejar trabajar, ser libre, venir a tu programa, llegar a la hora que quieras. Pero tú no necesitas eso, ¿no? O sea... Y yo así. Tú no necesitas eso. Les voy a contar algo que hace, puta, muchos años, yo todavía no era psicólogo, porque tampoco no estoy tan grande. Y en ese tiempo hice una práctica que ahorita a lo mejor haría de psicólogo, ¿no? Yo me acuerdo que llegó una... Él sabe quién es, ¿no? Varios van a saber quién es. Y siempre se los platico a mis pacientes. Entonces, llega un cabrón a mi casa, yo estaba acá dormido, y me chifla, ¿no? Y ya, salgo, ¿qué pasó? Y me dice, güey, es que vengo peleando con mi chava, ta, 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 ¿no? Préstame las llaves de tu camioneta para hablar con ella. Vamos a arreglar ahí adentro el avioncito. Pues esa era la idea, ¿no? Yo dije, pues está chingón que arreglen ahí como se tiene que arreglar, ¿no? Todo. ¿No? Con amor. Y le digo, órale, va. Le doy las llaves de mi camioneta y le digo, ¿qué pasó? Esta mujer venía de una relación destructiva, o sea, absolutamente golpes, sometimiento, puta, muchísimo. Ok. Y mi primo... Ya dije eso. El primo de un amigo. Era el primo de un amigo, eso es lo que quiso decir. Bueno, tengo muchos primos, o sea, bueno, ya, ya lo cagué. Era el primo de un amigo. El primo, mi primo de un amigo. Entonces, le digo, le digo, este, yo en ese tiempo ni sabía qué pedo con esto, ¿no? Y le digo, güey, te voy a decir algo, ¿no? Esa mujer necesita que le den en su madre. Entonces, una de dos. O le das en su madre y le das lo que ella necesita y se va a quedar contigo el resto de tu vida, cabrón. No, man. O vete de ahí, güey, ¿no? O sea, vete de ahí y ya, ella necesita que le rompan su madre. Pues no me lo vas a creer. No, este cabrón se bajó. No era mi primo, era otro. Nada más yo le decía primo. Se bajó, se meten a la camioneta y ya, se fueron. Pues, santo remedio. Ya dije quién es, entonces ya me va de mal. Entonces, llevan 15 años de casados. Sí le pegó, güey. Sí, literal. O sea, ya después me dijo, cabrón, sí le dio unas pinches cachetadas, le azoté su cabeza en la... Ay, Dios mío, ¿qué está? ¿Sabes? O sea, esto... Pégame, pero no me dejes. Esto lo estoy contando, ¿por qué? Porque da risa, ¿no? Sí. Pero literal así se vive. O sea, este cabrón le dio la medicina... La dosis de sufrimiento que necesitaba. A la que ella estaba habituada. Entonces, si esta persona no le hubiera pegado, ya no estarían juntos. Con eso no queremos decir, chicos, que vayan a golpear a las chicas. Yo ya iba a decir eso. No, no, no. ¿Por qué yo las tenía que pegar? No. Y por eso... O sea, no va por ahí. No, es como para explicar el punto de la dosis de sufrimiento que buscamos inconscientemente, porque es inconsciente, no es consciente. Pero llevan... Y bueno, ¿a qué voy con estos 15 años? No sé, no puedo hablar de su vida de pareja, ¿no? Pero entonces, ¿te puedes aventar 15, 20, 30? Con esa forma. Con ese patrón, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo no sabía lo que le había dicho. Ahora lo pongo como... Y siempre se los digo a mis pacientes, porque es una forma en que tú dices, no, güey, ¿no? O sea, tú necesitas que te maltraten, yo no te voy a maltratar, ¿no? O sea, yo no tengo por qué maltratarte, pero es real. Así es como se vive la dependencia. O sea, decía Fanny, es la dosis de sufrimiento que tú necesitas, ¿no? Y no quiere decir para nada, para nada que esté bien, pero así nos comportamos. O sea, una vez que yo ya lo... Ya el hábito se formó en mi vida, lo voy a buscar, porque eso es a lo que estoy acostumbrado. Esa es la droga, ¿no? Sí, exactamente. Mi cuerpo lo necesita, ¿no? Cuando te enojas, eso estoy seguro que te ha pasado. Mi cuerpo te necesita. Sí. ¡Órale! ¿No? ¿Cómo se siente después de que...? ¿Cómo se vive la reconciliación, no? Todos la hemos vivido, o sea, te enojas, te enojas con tu pareja, ¿no? Pelean por cualquier estupidez, hay niveles, y después ya el... No, Edith, discúlpame, mi amor, eres el amor de mi vida, te amo, ta, ta. Y entonces toda esa intensidad y terminas en el pinche carro, en el hotel, y se vive puta. Toda la energía que tienes de la... A eso te vuelves adicto, ¿no? A las reconciliaciones. Ándale. Al pago. Al pago de... Sí, a veces me voy a enojar para vivir la... Me debes. La reconciliación. Estoy esperándote para que me pagues. Exacto. Porque regularmente tú y yo somos de, ay, ya llegamos, nos acostamos y... Sí se puede decir, creo que sí, ¿no? Y como bien relax, de unos besitos y así, ¿no? Pero entonces después de esa pelea, puta, nos vamos a dar un pinche revolcón como tenía tres meses que no nos lo dábamos. Y cuando tu cuerpo y tu mente... Cuando tu cuerpo y tu mente, después de tres meses que no sentías esa intensidad, dice, huevo, ¿no? O sea... Sí. Ya sé, o sea, es inconsciente. Ya sé que después de que peleemos va a suceder esto. Va a ser la reconciliación. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces te vuelves adicto a las reconciliaciones. Así es. Muchas cosas. Hace mucho que no peleo con alguien. Necesito. Necesito reconciliarme. Ocupo una reconciliación. Bueno, pero obviamente lo importante aquí o por qué tocamos el tema es porque somos responsables de lo que vivimos. O sea, a veces siempre el culpable es el otro, él me hizo esto y me hizo... Y en realidad es que nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo. Nosotros no nos podemos ver. Siempre necesitamos de alguien que vean lo que nosotros estamos haciendo, los actos que ejecutamos para vivir lo que no queremos vivir. O sea, ¿puedo cambiar mi manera de vivir? Sí. Sí podemos. Efectivamente. Chicos, yo estoy muy a gusto con este tema, con estas cuestiones y yo no les quiero dar esta mala noticia, pero ya casi nos vamos. Sí, ya sé. Es que este tema es un tema muy... ¿Por qué no vuelven a regresar a retomar este hermoso tema de la dependencia y de esa necesidad de ser amada? Como digan, si ustedes dicen, sí. No, ¿saben qué? Necesitamos subir la continuación a la página para que le den seguimiento. Porque creo que, bueno, saben que el espacio pues es muy breve y todo y creo que todos nos quedamos aquí así como ¿qué sucede después de...? Sí. Y tenemos que, pues ya en breve casi irnos y pasar a la parte divertida de la que no te vas a librar, Diego. No me habían hablado. No, pero sí tenemos que darles como el... Sí se puede hacer. ¿No? O sea, el tema principal o a lo que creo que venimos no era hablar de mi primo. Era decirles que sí se puede hacer, sí se puede vivir relaciones sanas, sí se puede cambiar esa idea de amor, sí se puede cambiar esa necesidad de maltrato. Dependencia. Porque esa es la realidad, ¿no? O sea, sí se puede, se tienen que hacer cosas diferentes, pero sí se puede lograr. ¿Va? Entonces, si lo concluimos, bueno, vamos a hablarles de otros primos. Sí, sí puede. Pero les vamos a decir cómo se puede hacer. Exactamente, pues eso posteriormente ya lo estaremos ahí pues subiendo a la página con la continuación del tema de hoy. Y ahora vamos a pasar a la sección divertida. del programa. No digan eso. Pues sí, te toca decirnos las cosas que nunca has dicho. ¿Qué creías que nada más venías aquí a... ¿Que nunca he hecho? A revolcarnos la mente a todas. Nunca, nunca. Ahora nosotros te la vamos a hacer a ti. Pero es el nunca, nunca así como cuando estás en la cantina, ¿no? ¿O sí es el nunca, nunca, nunca lo he hecho de verdad? Nunca lo has hecho. Sí, de verdad. Ah, ok. Acuérdate que... Es el personal, profesional y el nunca, nunca, ¿qué? El que nunca has hecho pero obvio te gustaría que pasara. Si quieres empieza por el profesional. Por el profesional. Tú nunca, nunca, profesionalmente. Profesionalmente, nunca, nunca he tenido algo que ver con un paciente. ¿No? Así como de que ya me enamoré de mi paciente o que ya nos dimos unos besitos. Nada, o sea, eso sí. A ver, mírame a los ojos. Como la canción, no diré nada. Por eso cuando... Por eso, desde que me mandan mensaje, este... Diego, ¿quieres una consulta? Ya, si veo así, mejor los transfiero. No, por favor. Para no romper con ese nunca. Vivo así como, este... No te puedo atender yo, pero te puedo atender, Fanny. Y después aquí seguimos... Profesionalmente, nunca, nunca he hecho eso y espero nunca hacerlo. Este... Ya, ¿qué más? Ok, tú nunca, nunca, personal. Personal, nunca, nunca he ido... Ah, no. Nunca, nunca me he besado con un nombre. Ah, ok. ¿Y tú querías besarlo? Sí, me diste así como de serio. Es que yo se lo he hecho. Ah, ok. ¿Y tú me he besado con un nombre? Bueno, de lengüita. Porque de piquito sí. Ay, yo así de... Es que yo quería preguntar eso. Ni de piquito. Ahora toca a él, que nunca... Nunca, nunca has hecho, pero pues que... ¿Quieres hacer? Nunca, nunca he ido... Me encantan los viajes, últimamente se me ha dado mucho y nunca he ido a Egipto y lo tengo que hacer. Este, espero a la brevedad. ¿Por qué Egipto? Me gustan, bueno, los tres puntos energéticos, ¿no? Machu Picchu, Teotihuacan y Egipto. Entonces, tiene unos años quedando como en el pedo de la energía y todo eso. Y entonces, tengo que ir a Egipto. Me encanta, me gusta mucho, ¿no? Me gustan mucho las pirámides, toda esa onda. Sí, a mí también ese rollo me encanta ahí. Y tengo que ir a Egipto, este... El año pasado traía ese plan, ahí pasaron algunas cosas que... Que pues no, pero este año voy a retomar eso y tengo que ir a Egipto. ¿Nos podemos ir contigo? De objetivo. ¿Nos podemos ir contigo? Pues chicos, esto ha sido un placer, familia disfuncional, pero antes de irnos, yo les quiero platicar algo. El día de hoy tenemos una promoción que es de el 50% para las 50 primeras personas que llamen para sesiones en alguno de los centros que son como el centro de atención, bueno, psicológico, que uno lo tenemos en Jardines de Morelos, en Ecatepec. En Ecatepec, así es. El otro está en Las Américas, que también es en Ecatepec. Ajá. Y el tercero que es el de... Los héroes Tecamac. Tecamac. Exactamente, sección. No sé exactamente. Jardines, ¿no? También me parece. Está por la plaza, por la macroplaza. Ah, ok, entonces es bosques. Ajá. Para que puedan, este, agendar ahí su cita y también en el centro de bienestar holísticos a loco. Así es. En cualquiera de esos cuatro centros, ustedes a las 50 personas que sean las primeras en llamar, ya sea aquí a cabina o sea con... Vamos a dar teléfonos. Exactamente. Les voy a pasar el teléfono del centro de bienestar. Este está en Cuacalco. El número es 55-29-38-05-82. Y también les vamos a compartir el teléfono del centro de atención psicológica. Ok, nuestro centro de atención psicológica se llama Ken Wilber, las tres unidades que tenemos y el teléfono es 55-44-25-17-22. Ahorita se los vamos a anotar en el chat para que lo tengan ahí a la mano. Las 50 primeras personas que se comuniquen vamos a tener la primera sesión al 50 por ciento. Y este... Y de verdad, digo, si alguien se identificó con este tema, espero que no muchos. Esperamos que no, que todos estén bien sanos. Espero que no muchos se hayan identificado con mi primo, pero... Era el primo de un amigo. Era el primo de un amigo, pero... Era el primo así ya escuchándole. Pero sí se puede, de verdad, salir de esta dependencia sí se puede y si alguien quiere ahí como que le compartamos como, pues comuníquense y con gusto los vamos a atender. Y saludos a todos los que nos ven, a las chicas de Alok, de donde trabajo, los de Ken Wilbert, mucha gente que nos sigue y aquí está con nosotros. Gracias a Edith por siempre abrirnos este espacio. Gracias a ustedes porque siempre vienen a dejarme mal. Bueno, déjame decirte que si te dejaste mal, si te quedaste mal es porque sí te funcionó. Sí, algo entró ahí. Ya ven, ya me estoy preparando para no ser así. Pues familia disfuncional, los adoro millones de besos como siempre, un placer estar todos los miércoles aquí con ustedes, gracias a todos los que nos sintonizaron, a todos los estados que nos estuvieron ahí escuchando, millones de besos y pues hasta aquí llegamos el día de hoy, pero nos vemos el próximo miércoles, ya saben, puntual, aquí en su programa Las Netas con Edith. Muchos besos para ustedes. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing. Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye, bye. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besos, besos, besos.